Hola amigos, hoy vamos a preparar una rica, nutritiva y sencilla crema de brócoli con acelga. Le agregaremos papa. Amigos, no se olviden de suscribirse para que les lleguen más videos. Aquí vamos a usar un fondo de caldo en el cual preparamos, hicimos la ensalada rusa. Ustedes pueden usar agua tranquilamente, pero si ya van a usar agua, pues le agregan suficiente cebolla blanca. Aquí no le voy a agregar nada más porque ya está todo con este fondo de caldo. Esto llevaré al fuego y en cuanto empiece a hervir, agregaré la papa. La he cortado en láminas para que la cocción sea mucho más rápida y fácil esta crema. Una vez que ya la papa esté lista, que será en dos minutos, agrego el brócoli y la acelga. Lo tapo y apago la candela. ¿Por qué? Porque con ese fuego residual, pues se va a cocinar esto en instante. Luego, luego volvemos. Amigos, después de tres minutos de haber agregado la papa, agregaremos la acelga y el brócoli picado. Aquí apagamos la llama y dejamos que baje un poco la temperatura para poder licuarlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!